La ola. 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 ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Sí. Hola, hola, sí. Ok, ahorita, permítame que se reinició por acá, pero ya estamos. Sí, como les decía, pues igual tengan muy buenas noches, espero que estén bien. Vamos a iniciar la sesión, verdad, para, la idea es esa, verdad, comenzar por acá en lo que se incorpora a nuestros compañeros. Ahorita, ahorita algunos compañeros está fallando el internet, pero es por la parte de la lluvia, pero igual vamos a pasar lista. Sí, permítame, sí, permítame, sí, por acá están entrando otros compañeros, vean, sí, entonces vamos a pasar lista, bueno, comenzamos. Alex Ademir Rodríguez Martínez, Alex Ademir Rodríguez Martínez, presente, aquí estoy, ok, excelente, también, Andrea Sofía Castro Ibarra, aquí la vía, la compañía. Buenas noches, presente, excelente, Ángela Victoria Monterrosa Morán, Ángela Victoria Monterrosa Morán, todavía, se viene en camino, dice, Brandon Hardy Quesada Rivera, Brandon Hardy Quesada Rivera, ok, todavía, Claudio Ivania Salazar Argueta, por acá está, presente, ok, ok, Daisy Marisela Dominguez Orantes, hola, presente, ok, Edwin Daniel Aldana Ramírez, presente, ok, permítame, 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 por acá, sí. Elba Raquel Muguía de Ramírez, Elba Raquel Muguía de Ramírez, ok, excelente, permítame, Franklin José Ortiz Benítez, Franklin José Ortiz Benítez, creo que, no, se ha conectado, Gabriela Elizabeth Martínez Bojortes, Gabriela Elizabeth Martínez Bojortes, ok, en camino, dice, Gloria Isabel Peña de Meléndez, Buenas noches, presente, ok, excelente, Geisel Alexandra Meléndez Cardona, Geisel Alexandra, ok, Hugo Armando Rosales Peraza, Hugo Armando Rosales Peraza, Hugo Armando Rosales, ok, en camino, dice, Idalia Margarita López Argueta, Idalia Margarita, presente, excelente, Jaime Salvador Hueso Elías, Jaime Salvador Hueso Elías, todavía no, José Alexis Rodríguez Hernández, José Alexis, Buenas noches, ok, compañero, ya estamos listos por acá, Kenia Emperatriz Méndez Hernández, presente, ok, Kimberly Isabel Lemus Ocampo, presente, ok, María Rosibel Hernández Benítez, Buenas noches, presente, ok, Melissa Abigail Hernández Sosa, Melissa Abigail Hernández Sosa, Sara Patricia Barrios Carballo, Sara Patricia, Buenas noches, Buenas noches, Tania Concepción Sánchez de Cruz, Tania Concepción Sánchez de Cruz, ok, Yaritza Marbella Torres Urbino, Yaritza Marbella Torres Urbino, Hola, buenas noches, presente, ok, excelente, bueno, ya tomamos lista por acá, bueno, primero igual, agradecerles su asistencia, agradecer pues su, su disciplina, verdad, recuerden que estamos en la última semana del curso, y la idea es esa, verdad, que ustedes tengan un panorama, tengan fundamentos, tengan conceptos, y esto pues, recuerden que la idea es vender, ¿sí? la idea es cómo ocupamos las redes sociales, las redes sociales, o la red social de, de la parte de, de Instagram, para obtener resultados, ¿sí? Entonces, la semana pasada, ¿qué estuvimos hablando, compañera Daisy? Si nos puede comentar un poco, si se recuerda, ¿qué estuvimos haciendo? ¿Qué práctica estuvimos realizando? Adelante. Hola, estuvimos viendo lo que es la sesión de los videos y las fotos, este, tratando de, ajustarla de acuerdo a las necesidades que nosotros tengamos, agregar la sticker, el hashtag, lo podemos cambiar el posicionamiento de cómo nosotros lo queremos, también, este, poner como, depende de lo que nosotros queramos, también le podemos ubicar la, lo que queremos que resalte, en cual van varias imágenes, hacer una encuesta, ponerle ahí la, la ubicación también, el whatsapp, ok, excelente, compañera Claudia, Ivania Salazar, ¿qué estuvimos hablando la semana pasada, con respecto a las clases, del curso de Instagram? ¿Con respecto a todas? Lo que se recuerde, lo que se recuerde, compañera. Sí, adelante. Más que, más que todo de las historias de Instagram, lo de stick, creo que podemos utilizar la manera de interactuar con nuestro, con nuestros potenciales clientes, es como utilizar las encuestas, y los GIF, no sobre, no llenar de mucho, de mucho GIF, y de muchos emojis, las historias, sino como, lo más relevante, y las cosas que llamen bastante la atención, como las promociones. Ok, excelente, bueno, entonces, en esta clase, ¿verdad? Lo que vamos a hacer, vamos a hacer, lo que es, un pequeño, recordatorio, ¿verdad? De lo que habíamos comenzado, ¿verdad? Sí, entonces, la semana pasada, hemos estado abordando, temas complementarios, para hacer marketing, bueno, la semana pasada, hablábamos de la edición, de videos, en la plataforma, si, si más no me equivoco, ¿verdad? Sí, estuvimos viendo eso, ¿verdad? Cómo podemos nosotros, apalancarnos, ¿verdad? De herramientas como Sony Vegas, como Catcam, otras herramientas internas, y sí, ¿verdad? Sí, entonces, bueno, tenemos para, el uso, de funciones, ¿verdad? Interactivas, para involucrar la audiencia, ¿verdad? Recuerden que, estamos ya en la unidad 4, donde está relacionada, voy a compartir pantalla, me confirma, por fa, si visualizo, ¿sí? ¿Está cargando? Sí. Entonces, la semana pasada, ¿verdad? Hemos estado en edición de videos, y fotos directamente, en la plataforma, estuvimos haciendo algunas pruebas, de conceptos, algunas pruebas teóricas, por ahí, pero lo importante, de todo esto, ¿verdad? Más allá de, de la parte visual, más allá de los argumentos, más allá de, toda esa retórica, que suena bonita, está un punto importante, que ustedes siempre, siempre, tienen que tomar en cuenta, ¿sí? Si estamos hablando, el curso va enfocado a, creación de contenido, y edición, para Instagram, story, ¿sí? Entonces, todo esto, es para vender, ¿sí? para posicionar una marca, para generar valor, para, ya sea para un trabajo, digital, ya sea para un proyecto, propio, personal, freelance, emprendimiento, empresa digital, o, si van a trabajar, ¿verdad? con una entidad, pública o privada, pues, son los fundamentos, pero, acá, todo lo que hemos, hemos visto en la unidad, ¿verdad? Haciendo una recapitulación, los fundamentos, el diseño, la creatividad, tienen como fin, y la edición avanzada, y ahora, estamos en la interacción, en la parte de la comunicación, de emisor, canal, receptor, etcétera, tenemos ese punto, ¿sí? Recuerden eso, que, ustedes tienen que preguntarse, ¿sí? O sea, ¿qué problema estoy solucionando? ¿Qué deseo del mercado? ¿Qué necesidad? ¿Sí? Si los contrata, por ejemplo, a ustedes, va, por ejemplo, los contrata una marca, ¿sí? Una marca, un almacén, ¿qué problema tienen ellos? ¿Qué necesidad? La mayor necesidad que existe, en el mercado digital, en los epicentros de comercio, local, global, es vender, ¿sí? Entonces, ustedes siempre tienen que grabárselo, en su mente consciente, en su subconsciente, ¿cómo voy a vender? ¿Cómo voy a posicionar el producto? ¿Cómo voy a, ganar los primeros 25 clientes? ¿Cómo voy a adquirir los 50 clientes? ¿Cómo voy a transformar esos DM en clientes? ¿Sí? Entonces, ahí está el reto, la complejidad, el tema que ustedes tienen que ponerle atención, ¿sí? Más allá de hacer historias bien bonitas, que la música, que el ritmo, que la creatividad, que el contenido, entonces siempre tienen que programarse en esa concordancia. ¿Por qué? Porque muchas personas piensan que las redes sociales es para divertirse. Sí, hasta cierto punto tienen razón, pero más allá de eso, nosotros tenemos que ser pila, vender, ¿sí? Y yo me recuerdo que un compañero, verdad, de agencia, de publicidad, pues me decía, mira, acá todo tiene que ir, o sea, en esa sintonía, ¿sí? ¿Cómo vendemos? ¿Cómo aumentamos un nicho? O sea, ¿Cómo descubrimos una necesidad? ¿Cómo descubrimos potenciales clientes, ¿sí? Entonces, muchas personas, pues se enfoca, como les digo, yo quiero más seguidores, quiero que me miren más, pero monetizar eso, es lo que cuesta, ¿sí? Incluso yo lo hablaba en una clase de los modelos de monetización, que los estudian, no lo digo yo, pues lo dicen las redes sociales, es como una era variable bastante importante que hay, y permítanme, estoy por acá cargando esto, ¿sí? ¿Sí? Entonces, recuerden, estamos en la unidad 4, interacción y llamados a la acción, ¿sí? Entonces, recuerden que la mayoría del contenido que va a encontrar internet, hay dos tipos de contenido, ¿sí? Me refiero a un contenido largo, no le digo que es bueno ni malo, funciona todavía, y están los contenidos cortos, ¿sí? Los contenidos microlearning, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, ustedes tienen que jugar en las dos canchas, ¿sí? Ustedes tienen que hacer, por ejemplo, entrevistas de una hora, media hora, 45 minutos, y pueden hacer contenido corto, ¿sí? Yo le llamo a eso, la, el contenido con equilibrio, ¿sí? Entonces, recuerden que sus clientes, sus audiencias, sus comunidades, sus colaboradores, sus partners, sus clientes, todos van a hacerse una percepción de lo que usted publica, de lo que usted hace, ¿sí? Entonces, con las clases, es como, ahorita ustedes tienen una percepción de cómo soy, ¿verdad? ¿Sí? De cómo soy en el plano de maestro, ¿sí? Ustedes ven, perciben cosas, que tal vez no las interpretan, pero yo trato de transmitirles el conocimiento, yo les puedo transmitir conocimiento condensado, y conocimiento un poco largo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros queremos hacer Instagram Stories, entonces, recuerden, que yo, como profesional, yo no lo sé todo, ¿sí? Yo tengo que leer el mercado, ¿sí? No leer libros, por el momento, yo tengo que leer el mercado, ¿sí? Por ejemplo, acá dice, funciones interactivas para involucrar la audiencia, ¿ok? Entonces, hay preguntas cerradas, y hay preguntas abiertas, en ese sentido, ¿sí? Entonces, quiero ver si conecto por acá el teléfono, porque quiero mostrarles, ¿sí? Lo que quiero es que ustedes, como digo, piensen en ese, en esa dialéctica, en esa retórica, ¿cómo hacemos dinero? ¿sí? Entonces, las preguntas no crean que son preguntas al azar, o solo porque a mí se me ocurrieron, son preguntas que van en ese orden de ideas, ¿sí? Si yo quiero vender, yo tengo que saber qué preguntas hacerles a mi público, ¿sí? Entonces, sí, el punto para algunos, ¿verdad? Es divertirse, es que miren a su influencer favorito, pero, entonces, ellos están vendiendo, porque, ¿cuál es la ganancia, por ejemplo, de una persona que hace redes sociales? Su ganancia es que las marcas le compran pauta, le compran menciones, le compran X, Y, Z, ¿sí? Pero, como les digo, nosotros queremos hacer conciencia que todo lo que hagamos, ¿verdad? Tiene que llevar un objetivo, ¿sí? En alguna clase hablábamos de las tácticas, hablábamos también de las estrategias, entonces, su táctica tiene que ser puntualmente, por ejemplo, si usted quiere aumentar las ventas, por ejemplo, ¿sí? Usted puede empezar hablando, por ejemplo, de un tema relacionado, ¿sí? Quiero, o sea, por ejemplo, si usted es de una tiendita, ¿sí? Usted puede decirles, mire, estos son los beneficios de la incaparina a las 6 de la mañana, ¿sí? Ok, Jaime, no se preocupe, compañero, por acá ya le tomamos la asistencia, ¿sí? Jaime Salvador Hueso Líos, ¿sí? Bye. Como les reiteraba, más allá de hacer una interacción, ¿verdad? De hacer un match, nosotros tenemos que hacer que esto sea estratégico, ¿sí? Que esto sea de una manera sistémica, ¿por qué? Porque nosotros, como emprendedores, como profesionales, tenemos que conectar la estrategia, ¿sí? Conectar la estrategia, les digo, no es, sí, sí, hasta cierto punto, es un poquito fácil, ¿sí? Pero, el punto es el siguiente, ¿sí? Permítame, ahorita voy a compartir, y me confirman, por favor, si visualizan pantalla, ¿sí? Visualizan mi pantalla, ¿sí? Sí, sí. Ok, entonces, permítame, entonces, dice por acá el manual, creo que, ¿no miran el manual ahorita? Sí, ¿o no? Creo que no, ¿no? No, ahorita no. Entonces, recuerden, esos dos puntos, en el manual dice, encuestas y preguntas, deslizadores de opinión, cuentas regresivas, preguntas, entonces, la mayoría de las recomendaciones, sugerencias, que, que nos brindan, ¿verdad? Es, con GIF, ¿sí? Con expresión, en verdad, populares, ¿sí? Entonces, si usted, ahora sí se visualiza, ¿sí? Se visualiza mi pantalla. Sí, ¿verdad? Ok, entonces, yo le doy por acá, ¿sí? Entonces, yo quiero hacer una encuesta, pero quiero elegir una imagen, ¿sí? Vamos a ver, esta imagen, ¿sí? Entonces, visualiza mi pantalla, ¿sí? ¿Se mira? Sí, sí. Ok, entonces, si ustedes miran, aquí estoy manipulando el elemento, ¿sí? Arriba y abajo, así ven, ¿sí? Y así, esto, es lo que, nosotros tenemos que saber, darle una arquitectura, ordenar la información, recuerde que nuestra mente entiende en bloques de información, y la publicidad tiene que ir estructurada, ¿sí? Entonces, yo, por ejemplo, voy a hacer, por ejemplo, nadie sabe lo que puede lograr hasta que lo intente, ¿sí? Entonces, yo puedo hacer una pregunta, por ejemplo, voy a cargar un GIF, y me voy a la sección de preguntas, ¿sí? Yo puedo hacer una pregunta que diga, ¿cuál, cuál es, tu libro, favorito, de ventas, por ejemplo, ¿sí? Y con esto, esta es una pregunta, digamos, específica, ¿sí? Es una pregunta, bien, cerrada, hasta cierto punto, ¿sí? Entonces, yo, por ejemplo, acá puedo personalizar la paleta de colores, ¿verdad? en ese ícono que está justamente por acá, no, por acá, entonces, lo puedo sincronizar, miren, ahí tengo un color verde, es blanco, negro, rosado, rosado, barney, etcétera, etcétera. Entonces, lo voy a manejar con este, ¿sí? ¿Cuál es tu libro favorito de ventas? ¿sí? Entonces, ya aquí, yo lo coloco, yo tengo que ordenar, parametrizar, darle una forma, un sentido lógico, a la publicación, ¿sí? Si ustedes miran, lo más importante, quiero que sobresalga, es la pregunta, ¿sí? Y lo voy calibrando, ¿verdad? Si ustedes miran, ahí está la simetría, el equilibrio, ¿verdad? Esa línea, o sea, la herramienta ya me da eso, ¿sí? Y acá, digo yo, digo yo, por acá, aquí lo vamos a equilibrar, y si ustedes miran, ahorita, yo estoy, moviendo eso, eso es, como un filtro, ¿sí? Un filtro crea una percepción interesante, ¿sí? Entonces, por acá, y, voy a dejar eso, ¿sí? Y voy a ver si agrego, un efecto, ¿sí? Ahí, ¿verdad? Como si me estoy teletransportando, ¿verdad? ¿sí? Ese parece, bueno, ahorita que está lloviendo, ¿verdad? Si suena arcoíris, ¿verdad? ¿sí? Visualiza, ¿verdad? Ahorita estoy colocando un efecto para mejorar o captar la percepción. Recuerden que la nueva moneda digital es su atención, ¿sí? Y recuerde que usted necesita argumentos largos y argumentos cortos. Este es un argumento corto, pero recuerde, por ejemplo, yo estoy preguntando, ¿cuál es tu libro favorito de ventas? Porque yo vendo capacitaciones, ¿sí? En otra publicación, yo tengo que amarrar esto y vamos a hacer varias, o dos verdes, por lo menos. Pregúnteme. Vamos a ver, vamos a dejar que quizás es, ¿sí? Y acá, entonces yo digo, no me convence ese color todavía. Entonces voy a ponerlo en negro, y miren qué bonito combina, ¿sí? Yo hice, ¿cuál es tu libro favorito de ventas? ¿Cuál es el libro que necesitas? Vale, entonces por acá, lo voy ordenando, permítanme, y lo dejo por ahí, ¿sí? Entonces, esto interactivo, recuerden que hay dos tipos de publicidad, de verdad. Hay una publicidad larga con microlearning, y hay publicidad condensada. Entonces, condensada me refiero a publicidad con microlearning, ¿sí? Esta es una tendencia global, ¿por qué lo sé? Porque asiste, o sea, miren todos los videos de las redes sociales como Instagram. Entonces, acá le doy compartir, ¿sí? Y acá espero, ¿verdad? Si ustedes visualizan, ¿verdad? Está cargando la publicación, y estas son otras publicaciones, ¿verdad? Que tenían por ahí, y esperamos, ¿verdad? ¿sí? Esperamos un momento, y por acá, ¿verdad? ¿sí? Esperamos un momento, y vamos a hacer la otra publicación, ¿verdad? En lo que está cargando, yo le doy acá, agregar contenido, y voy a elegir otra imagen, ¿sí? Entonces, recuerden, que lo que yo quiero es vender, ¿sí? Puedo hacer una publicación, que sea un poco general, y una publicación, que vaya enfocado a la venta, ¿sí? Si ustedes miran, ¿verdad? Estoy manipulando este elemento, ¿verdad? ¿sí? Si ustedes miran, ¿ves? Lo manipulo, ¿verdad? Con dedito, ¿verdad? Y no es algo complicadísimo, ¿sí? Ustedes lo pueden hacer, y yo les invito, que vivan su propia experiencia, ¿ok? Entonces, yo digo, bueno, voy a hacer, por ejemplo, en el manual dice, permítanme, les va a salir ahorita en negro, la pantalla, solo estoy viendo el manual, solo que no lo he compartido, dice, opiniones, ¿verdad? Sí, preguntas, cuentas regresivas, sticker, hashtag, ubicación, ¿sí? Entonces, ahora voy a agregar, me voy por acá, permítanme, me voy a la cajita, ¿verdad? Recuerde que arriba tenemos un menú de navegación, ¿verdad? Solo que está en figura geodésica, o figuras redondas, tenemos cuatro iconos, me voy a los stickers, ¿sí? Yo puedo agregar una ubicación, ¿sí? Solo que aquí no la he activado, pero vamos a ver si me la activo, ¿sí? Solo que se han salvado, ¿sí? Entonces, ya agregué una ubicación, por ejemplo, las marcas recuerden que necesitan confianza, usted tiene que dar confianza de dónde está ubicado, por ejemplo, pero si es una empresa digital, lo puede generar, lo puede hacer generalista, ¿sí? Entonces, yo puedo decir, ¿verdad? Vamos a ver una cuenta regresiva, si lo encontramos, creo que por acá, cuestionario, aquí está. Entonces, la cuenta regresiva dice, definir fecha, ¿verdad? Ahora estamos 30, ¿verdad? Vamos a definir 31, ¿verdad? O sea, que va a ser mañana, ¿verdad? Y ahí se todo el día, ¿verdad? Se le quito todo el día, incluso me va a personalizar la hora, ¿verdad? Pero lo voy a dejar general, ¿sí? Si ustedes visualizan, ¿verdad? La cuenta regresiva, ¿verdad? Ese es un efecto, un script, en alguna tecnología, de front-end, de back-end, que esos son términos generales, pero ustedes, ¿verdad? Como les digo, ¿verdad? Acá dice que le agregué un nombre, lanzamiento de capacitación, ¿verdad? Lo voy a poner, de capacitación en marketing, en marketing, uy, que a ver si me permite las letras, creo, lanzamiento de marketing, lanzamiento de MKT, le voy a poner, ¿sí? MKT con inteligencia artificial, como se los he enseñado en algún punto, ¿sí? Del prompt engineering, ¿ok? Entonces, acá, le doy listo, ¿sí? Y si ustedes miran, ya me creo la cajita, ¿sí? Entonces, esto crea expectativa, y recuerden que vamos a ordenar la información, ¿verdad? ¿sí? La idea no es saturar de elementos, pero usted dice, no me cuadra, por ejemplo, voy a colocar, por ejemplo, el contador, lo voy a poner acá abajo, y voy a subir esta imagen, lo voy a poner acá, ¿verdad? Centrado, por ejemplo, ¿sí? y acá, por ejemplo, ¿sí? Y si usted mira, ahí tenemos un poco centrada la cosa, ¿sí? Y acá, por ejemplo, le damos compartir, ¿sí? Ah, pero recuerden que nos falta un CTA, ¿qué es un CTA? Un call to action, ¿sí? Es que las personas tienen que registrarse a mi capacitación, si en la otra puse otra publicación, entonces yo puedo hacer, acá me voy a la segunda cajita, ¿verdad? ¿sí? Y lo que hago, ¿verdad? Pongo un enlace, ¿sí? Aquí le pongo HTTP, el HTTP, por ejemplo, www, google, 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 googlefor, .force, pleca o slash, aquí, frsttt, va. Entonces, es importante que recuerden que cuando coloquen un enlace en esta red social, siempre tienen que llevar la S, ¿sí? ¿Por qué la S? Es un certificado de seguridad, porque si usted no ocupa o promociona sitios que son de dudosa procedencia, los hackers, las personas malintencionadas en internet, le van a interceptar esa información, le van a robar los datos, o le pueden pasar alguna eventualidad en sus activos digitales, ¿sí? Le doy yo, listo, y vamos a ver, dice enlace a, me faltó un espacio, ¿sí? Si ustedes miran, se me olvidó un espacio, ahora sí lo tiene que aceptar, miren, y acá, me falta todavía otro elemento, ¿sí? Entonces, lo más importante, mi retorno sobre la inversión, es que, regístrate, vamos a ver, si le ponemos eso, regístrate, entonces, mi call to action, ¿sí? es que las personas se registren, ¿sí? le doy ok, mira, y aquí empiezo a manipular los elementos, no manipularlos, se llama ordenarlos en una manera interesante, ¿sí? Y recuerden que lo más importante, quiero que las personas se registren, ¿sí? Entonces, y qué mejor manera si agregamos la inteligencia emocional, ya sea de Freud, de Jung, de Coleman, ¿por qué? Porque, recuerden que las personas, ¿verdad? Y le vamos a poner un guiño por acá, ¿sí? Permíteme, y acá, ¿sí? Y acá yo quiero que se registren, si ustedes miran, todavía no me convence la paleta de colores, ¿sí? Esa paleta, sí, regístrate, y acá, incluso, lo podemos hacer un poquito más pequeño, el CTA, recuerden que es la forma, que nosotros vamos a obtener ganancias, ¿sí? Entonces, por ejemplo, y acá, voy a hacer más pequeña esta foto, a modo de no saturar mucho los elementos, ¿sí? Si ustedes miran, ¿verdad? Ahí aproximadamente, esta, vale, vamos a ver, si agregamos, otro guiño, ok, entonces, si ustedes miran, ¿verdad? Esta es una arquitectura de información, un poco, ordenada, condensada, ¿sí? Y recuerden, lo que queremos, es vender, ¿sí? Queremos que, tener leads, ¿sí? Nosotros, cuando hacemos marketing, hacemos publicidad, hacemos X, Y, Z, es que, nuestra ganancia, son los datos, que vamos a recolectar, en ese form, que lo, que es un, de uso gratuito, en Google, ¿sí? Entonces, para eso, tienen que ocupar, Google Drive, ¿verdad? O, perdón, o tienen que ocupar, un correo de, de Gmail, para que, tengan acceso, a los formularios, de Google, ¿sí? Entonces, si ustedes miran, pues, esto siempre se puede mejorar, pero, recuerden que, el tiempo y la práctica, le van a dar a ustedes, ¿verdad? Mayor agilidad, este es ahorita, algo improvisado, que yo quiero que, tomen conciencia, despierten, miren la forma, de hacer dinero, ¿sí? ¿Cómo, captamos la atención, ¿sí? Ahora, pues, recuerden que, su mejor inversión, es una red social, que pueda tener, como Instagram, ¿sí? No hay mejor inversión, ahorita, todo, la mayoría de negocios, no todos, pero, en gran medida, todos están vendiendo, por Instagram, otras redes sociales, Facebook, y si ustedes, se van actualizando, en estas redes sociales, pues, ustedes les pueden sacar, el pisto, así como decimos, voy a compartirlo, ¿verdad? Vamos a ver, y si ustedes miran, todavía, ya alguien, vio la publicación, porque, miren que las personas, están súper pendientes, ¿verdad? ¿sí? Y como les digo, ahorita, voy a borrar la publicación, ¿verdad? Esta, miren cómo quedó, porque las personas, están pendientes, ¿sí? Recuerden que las redes sociales, es una, un comunicado, casi de, de prensa, ¿verdad? Que, que está corriendo, ¿sí? Entonces, esa información, se vuelve viral, la gente está, en tiempo real, mira, ya viste lo que subió el profesor, ah, mira, ya viste la promoción, mira el profesor, chica, está estudiando otras cosas, ¿verdad? Entonces, eso se hace, que la gente, se haga una percepción, ¿sí? Incluso, yo he hecho encuestas, me dicen algunas personas, mira, ¿y por qué seguís esa cuenta? Ah, es que él tiene el mejor conocimiento, lo más nuevo, el profe, lo maneja, ¿sí? Entonces, eso es lo que quiero que ustedes visualicen, ¿sí? O sea, todas las publicaciones llevan una táctica de marketing, una táctica que es convertir esas personas que generen confianza, o que generen, pues, como, como les decía, una, una rentabilidad, que genera, en verdad, una empatía, una credibilidad, y esto, pues, como les digo, es práctica, práctica, pero, no es algo complicadísimo, ¿sí? Bueno, dejamos por acá, lo que es el teléfono, y continuamos, ¿verdad? Sí. Hasta acá, no sé si tienen alguna pregunta, ¿todo claro? Sí, me imagino que sí, ok. Bueno, como les mencionaba, es importante, ¿sí? ¿Por qué tenemos que ocupar, Sticker, compañera Claudia Ibania Salazar? ¿Por qué creen que tenemos que ocupar, esos Sticker, ¿sí? Ya se los había mencionado, anteriormente, pero, cuénteme, ¿por qué creen que los tenemos que ocupar, los Sticker? ¿Para qué nos van a ayudar? ¿Sí? Para, como, darle, eh, como más relevancia a la publicación, como más llamativo, a la publicación, pero no saturarlo de, porque he visto buenas publicaciones de páginas que, digo, saturan de, de Stickers y todo, yo siento que tienen que ser como los más necesarios, no muchos. Sí, correcto, o sea, la idea no es mucho Sticker, ¿sí? pero, si es necesario que ocupen la inteligencia emocional, ¿sí? O los sentimientos, vea, que ustedes pueden despertar sentimientos, admiración, eh, en su público, en sus personas, y como les digo, hay personas que ocupan la red social de Instagram Story, no para vender, sino solo para que lo conozcan, ¿sí? Entonces, una persona que es conocida, más fácil le van a comprar un producto, un servicio, una capacitación, porque es conocido, ¿sí? Entonces, si usted, pocas personas lo conocen, pues, ¿me entiende? O sea, se limita a su mercado, ¿sí? Pero, muchos dicen, no, es que para qué vamos a invertir publicidad, es que no hay clientes, yo les digo, somos salvadoreños, cinco millones en El Salvador, en el exterior como tres, entonces, imagínense. Entonces, y hay personas, ¿verdad? Como les digo, y a veces cuesta cambiar esa mentalidad limitada que se tiene en las redes sociales, ¿verdad? Porque dicen unos, no, es que no hay clientes, es que todo está caro, o sea, la economía, siempre va a haber visto, ¿sí? Tiempo de crisis, siempre va a haber dinero, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que ponerse de meta, tener la personalidad, la conciencia, el discernimiento, y tener la voluntad de pensar en grande. Dice un dicho, aunque tu mente sea pequeña, ah, no, perdón, aunque tus pensamientos sean pequeños, ¿verdad? O sea, tu visión de crecimiento tiene que ser grande, ¿sí? Apuntar a la luna, y es muy probable que le deja las estrellas. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes están pensando, ay, es que solo con tres clientes me conformo, con cinco. Yo conozco muchas personas, así le digo, es muy bonito, es respetable, pero no nos sirve esa mentalidad, ¿sí? Si queremos ser líderes, o sea, tenemos que aptitarle, o sea, a objetivos grandes, ¿sí? Más para vender en Instagram Stories, ¿sí? Entonces, el conocimiento, como les digo, ¿verdad? No es algo, o sea, no es algo así, ¿verdad? Como imposible, pero, o sea, el conocimiento es lo que yo ahorita les estoy compartiendo, ¿sí? Lo que yo estoy transmitiendo, ¿sí? Pero, ustedes tienen que tener el conocimiento, la base, los fundamentos, los conceptos, las bases, pero, la sabiduría, lo que ustedes van a aprender en la práctica, ¿sí? Yo siempre se los digo, vivan su propia experiencia, que nadie se lo cuente, y ustedes tienen que poner de su parte, ¿sí? Yo les puedo enseñar los mejores conceptos, las tendencias, el conocimiento, pero se les va a olvidar, ¿sí? Pero si ustedes, el día de ahora, mañana, y después que terminen el curso, se ponen como meta, yo voy a lanzar mi emprendimiento, voy a crear mi fanpage, le voy a decir a mi amiga, a mi amigo, a mi partner, a mi compañero de universidad, a mi tía, a mi primo, que me tome una foto, y voy a empezar a crear mi fanpage, y por ejemplo, algunos me pueden decir, ay, profe, pero eso es solo para las personas que tienen dinero, no, para las personas que tienen voluntad, creatividad, inteligencia, ahora un logo lo puede hacer con inteligencia artificial, solo pone en Google, ¿verdad? crear un logo, con IA, gratis, le va a salir más de 1500 a plataformas, y cada día están saliendo más y más, y si no le permite bajar el logo, no le digo que es bueno ni mal, usted puede tomar el concepto, haga una captura de pantalla, ya tiene un logo para las redes sociales, si no tiene, ¿sí? pero, el punto es ese, ¿sí? Luego, acá dice, miren, vamos a ver, eh, los hashtags, el hashtag, entonces, el hash, entonces, los hashtags, son para posicionar su tribu, su comunidad, usted puede decir, vea, nosotros somos, por ejemplo, mentalidad millonaria, por ejemplo, vamos a ver, mentalidad millonaria, entonces, este es un concepto, que solo usted, miren, ahí está, todos los hashtags, o los, el hashtag, de, ¿quién ocupa eso? ¿sí? Entonces, recuerden que, un hashtag, es como un puente, para conectarlos, con toda la telaraña de internet, con todos los influencers, tiktoker, que ocupan eso, ¿sí? Entonces, eso, no es algo, que sea bueno, ni malo, sino que usted, por ejemplo, puede posicionarse en un concepto, por ejemplo, vamos a poner, empanadas, 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 ese es, por ejemplo, vamos a ver si existe, ahorita estoy improvisando, miren, y existe, miren, ya alguien pensó, en este concepto, de posicionamiento, alguien analítico, y miren, empanadas, con lo roco, no, ya hay lo roco, dice, empanadas, si usted mira, ya alguien lo ocupó, ¿sí? vamos a ver, si existe otro, otro, otro hashtag, es como un puente, para conectarlo, a un concepto, a un arquetipo, a un conjunto de elementos, más grande, ¿sí? vamos a ver, donas, Sb, vamos a ver si existe, y miren, ya lo ocuparon también, ok, entonces, si usted mira, por ejemplo, usted puede poner, por ejemplo, me voy a inventar uno, ¿sí? por aquí, alguien está, compañero, dice, dice Hugo, sí, que no había podido ingresar, porque está yendo la energía, no se preocupe, compañero, ya le tomamos nota por aquí a su asistencia, si ahorita está lloviendo en algunos lugares de la capital, pero por acá están, ¿sí? entonces, como les decía, ustedes pueden crear sus propios argumentos, sus propias frases, sus propias variables, por ejemplo, voy a poner epicentro, vamos a ver, epicentro, epicentro, epicentro comercial, vamos a ver si alguien lo tiene, no sé, y vamos a esperar unos momentos, y miren, ya existe, ya existe, miren, epicentro comercial, y, ok, entonces, está súper, entonces, recuerden, que hashtag, o los hash, son, elementos, puentes, que nos conectan, con un montón de elementos, entonces, la publicidad, es como un de boca en boca, comercial, ¿sí? entonces, por ejemplo, cuando alguien hace una campaña digital, dice, todos somos Donas SV, por ejemplo, todos somos tal persona, porque, el poder de la recomendación, va replicando eso, 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 y se va haciendo viral, ¿sí? Entonces, y, eh, otro punto importante, ¿sí? Mencionar usuarios, compartir, permitan, va, acá, por ejemplo, cuando dice, eh, colaborar con otras marcas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Andrea, ¿de qué es su emprendimiento, compañera? Cuéntenme, vamos a poner el ejemplo, de su marca, ¿le parece bien? Está bien, profesor, bueno, mi marca se llama Sofidrat, y yo hago, eh, ilustraciones, diseños, personalizados, para, para enmarcar, o sublimarlos. Ok, vaya, entonces, si ponemos el ejemplo, de la compañera, que se dedica, a la economía naranja, la industria creativa, entonces, cuando dice, compartir menciones, y colaboradores, ¿sí? Entonces, ella lo que tendría que hacer, por ejemplo, se puede asociar, con un artista, eh, un artista, por ejemplo, un pintor, eh, se puede asociar, por ejemplo, con alguien que esté en algo relacionado, o que sea gestor cultural, y esto, pues, ella lo que quiere es apalancamiento, ¿sí? Nosotros, en marketing, en publicidad, incluso en las agencias, nosotros, tenemos un concepto, que significa, unirte a otras marcas, entonces, tu marca, aunque es pequeña, entonces, se une a otra marca, se hace más grande, y el valor crece, el valor de la percepción, entonces, entre más marcas, se vaya asociando a usted, la gente lo va a decir, wow, ya viste a Andrea, a otro nivel, se lleva con los diseñadores de tal agencia, entonces, esas colaboraciones, le dan credibilidad automática, ¿sí? Por ejemplo, yo, pues, igual, humildemente, no les presumo, de repente, me toma una foto, me dice, mira, regáleme una foto, ¿sí? Y, a veces, artistas, a veces, productores de televisión, de radio, y, tómese una foto, ¿sí? Entonces, yo le digo, sí, está bien, hace poco nos sacaron, en una publicidad por ahí, y les decía, sí, está bien, o sea, ya saben que mi marca, anda rodando por todos lados, en internet, relacionado a marketing, a tecnología, ¿sí? Entonces, yo digo, está bien, pero, usted tiene que ser sabio, tiene que tener conciencia, discernimiento, con quién lo quieren, o sea, qué marca quieren que se asocie, ¿sí? Yo soy, del punto de vista, del consejo, la sugerencia, que con la marca que se fusione, tiene que tener afinidad, de propósitos, afinidad a un concepto, ¿sí? Entonces, yo, soy delicado con eso, les digo, como publicista, yo no quiero, que me miren con una marca, que no, no me genera la, el engagement, dígame compañera, adelante. De hecho, también, en Ease, otra manera, también, para hacer colaboraciones, con otras marcas, es hacer los famosos, giveaways, o sorteos, para que, de esa manera, también, varias marcas en conjunto, o una marca, o dos marcas, pues, rifen algo, digamos, de lo que ellos ofrecen, y así sucesivamente, también las personas, van conociendo, y aumentan seguidores, para ambas, para ambas cuentas, o las que estén participando, en dicha, en dicho evento. Correcto, compañera, vaya, y ahí, me gustaría acotar, ¿verdad? Y muchas gracias, por la, o sea, por el contenido, ¿verdad? Por el consejo, la sugerencia, recomendación, entonces, les voy a dar un ejemplo, ¿sí? Yo, pues, he tenido la oportunidad, no solo de trabajar, ¿verdad? Con artistas, con productores, con gente de música, sino que, aprendí de la industria de Estados Unidos, ¿sí? Aprendí con productores, aprendí con personas, que se mueven en la farándula, entonces, ellos, ellos tienen un marketing, bien, replicable, ¿sí? Si a usted no le gusta la música, pues, es respetable, pues, lo, o sea, muy valorado eso, pero, algo que le pueden copiar a los artistas, incluso aquí lo hacen, muchos tiktoker influencers, ¿sí? Todos se conocen entre ellos mismos, ¿sí? Hacen colaboraciones, el otro invita al otro, por ejemplo, es como la industria de la música, ¿sí? Entonces, que, por ejemplo, Peso Pluma hace una colaboración con el artista fulano de tal, de Urbano, de Bayamón, de Medellín, de tal lugar, entonces, usted va creando esa red de contacto, ¿sí? Entonces, es una comunidad, recuerden que yo siempre les he dicho ese concepto de la web 3 y la web 2, son comunidades, ya no son personas aisladas, no, usted cuando se conecta con una comunidad, se conecta, por ejemplo, a la comunidad de videojuegos, y a mí me invitaron a un evento, le digo, esa gente tiene un poder de marketing, que levantan 500 dólares de entrada, se los aseguran, se los levantan, ¿sí? Entonces, usted tiene que asociarse con personas, marcas, empresas, organizaciones, que le sumen valor, ¿sí? No personas que no compartan afinidad de principios, de valores, de conceptos, entonces, y eso, como le digo, nosotros, por ejemplo, no me dejará mentir, nosotros nos asociamos con un montón de marcas en la parte de música, con la gente que, productores de orquesta famosa, gente de cumbia, gente de balada, de rock, de pop, de reggaetón, de hip hop, o sea, hacían un montón de colaboraciones, ¿sí? Entonces, pero, como le digo, nosotros teníamos claro que cuando nos fusionábamos con una marca comercial, un producto, un servicio, nuestra marca crecía, Flash, ¿sí? Y la percepción, y nosotros, como le digo, lo hacíamos con ese propósito, ¿sí? Pero, dejando de un lado las marcas, ¿verdad? ¿sí? Acá dice, ¿verdad? La creatividad, los juegos, ¿sí? Entonces, ahorita hay una tendencia muy significativa, muy importante, que significa que en un live usted puede regalar un producto, un servicio, puede rifar, pero puede rifar un utensilio, no sé, un paquete de elementos, pero para que exista eso, como le digo, tiene que ser fusionarse con una marca un poquito más grande, o que lo complemente a usted, ¿sí? Pero recuerden, ¿verdad? Que hacer eso, usted tiene, nosotros tenemos otro consejo en marketing, es que cuando va a hacer un live de Instagram, yo he hecho varios, ¿verdad? El teléfono lo tiene que configurar, los teléfonos no traen, o sea, no todos los teléfonos vienen configurados para que consuman todo el ancho de banda de internet, ¿sí? Entonces, esa configuración se saca, ¿verdad? ¿Sí? Hay un truco, no un truco, pero es una configuración interna, donde usted le dice al teléfono, vaya, que consuma, por ejemplo, en memoria de caché, 256 kilobytes, un mega, seis mega, entonces, por ejemplo, mi teléfono está configurado, que consuma toda la capacidad de la memoria caché, ¿sí? Eso no viene configurado, incluso uno también le puede bajar los efectos visuales a la aplicación, pero eso, como le digo, un profesional de marketing, un profesional de las redes sociales o de ingeniería se lo tiene que configurar, ¿sí? Otro punto importante, ¿verdad? Que en esto, ¿verdad? Es que no todas las marcas, ¿verdad? Van a, por decirle, vamos a, no todas las marcas pueden hacer juego, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, los juegos se pueden reemplazar por algo de comedia, algo chistoso, ¿sí? Pero tampoco pasarse de la rayada. O algo que no vaya acorde a su marca, ¿sí? Otro punto importante es que ahorita no, o sea, el paradigma de la publicidad está cambiando, ¿sí? Ahora usted ya no hace, o sea, una de las tendencias que está, que ahora a su persona, ¿verdad? A su público, usted los tiene que hacer sentir como, ustedes, ellos son el héroe, y usted puede ser el villano, por ejemplo. Y hay algo bien interesante que hay una pulsidad que dice, ¿verdad? No tienes dinero para hacer marketing. Nosotros te prestamos y te damos un descuento el 25%, por ejemplo. Entonces, lo que están haciendo estas marcas, lo que están haciendo es que captura la atención, ¿sí? Estas marcas son increíblemente astutas, son astutas, y como les digo, hay una estructura que dice, primero un gancho, después quién soy, no, perdón, primero un gancho, luego una oferta de valor, luego quién soy, y luego el CTA de venta, ¿sí? Entonces, dicen, si tienes problemas para ser feliz, y te gusta la filosofía, el estoicismo es tu mejor solución. Imagínate que estás un día cansado y no tienes dinero, entonces, esto es lo que ofrece, bla, 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 ¿quieres saber más? Comunícate con nosotros, y te damos acceso al curso gratuito. Entonces, esa persona, les digo, les da una cátedra de venta, yuca, pero, como les digo, no me crean a mí, mírenlo en Instagram, las personas que hacen contenido, en la historia, y ustedes tienen que tener claro ese punto, ¿sí? Ustedes tienen que, eso es parecido a un embudo de ventas, solo que yo le llamo en publicidad, un modelo de analítica de datos, porque usted estructura la información de una manera potente, ¿sí? Por eso la publicidad microlearning va a dominar el mercado, o sea, por los últimos, estos 20, 40, 50 años, lo van a seguir dominando, ¿sí? Entonces, esa es otra recomendación importante, ¿sí? Entonces, y luego, ¿verdad? Afinando por acá, lo de las preguntas, esto, como les digo, hay preguntas abiertas, y preguntas un poquito cerradas, ¿sí? Entonces, las preguntas, recuerden que ustedes, no pueden hacer preguntas a lo que caiga, a lo loco, al azar, ¿sí? Sino que preguntas enfocadas, en una pregunta pueden decir verdad, si usted es una pupusería, por ejemplo, ahorita voy a improvisarme, en una pregunta puede decir verdad, ¿te gustan las pupusas verdad? Y tiene solo un dólar, nosotros te las mandamos a domicilio, ¿verdad? Y no cobramos, por ejemplo, el envío. Entonces, en otra puede decir verdad, estás aburrido en casa, y no hayas como divertirte, puedes escuchar la música, de los tigres del norte, y de María Chiperla, por ejemplo, y de peso pluma, en estas navidades. Entonces, si ve, una publicidad, va para venta, otra va para publicidad, va para entretenimiento, y tiene que jugar, ¿verdad? Hacer un equilibrio, entre esta, 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 así como hicimos el ejemplo, y eso pues, como le digo, no tienen que tenerle miedo, pero sí tienen que involucrarse, que las personas digan, ah, guau, que increíble, ¿sí? Entonces, y ahí llegamos al punto de, que el contenido, tiene que ser emocional, ¿verdad? Tiene que ser, intuitivo, dinámico, ¿qué quiere decir? Que las personas, ¿verdad? Para que no pierdan el gancho, de las conversaciones, lo van a hacer como, muy interactivo, ¿sí? Entonces, hasta acá, ¿verdad? Ya casi vamos finalizando, ¿verdad? La sesión, ¿verdad? Entonces, pero sin antes, pues vamos a hacer, una pequeña, realimentación, una síntesis, de lo que hemos visto, y que cree que fue lo más interesante, lo más productivo, que usted puede transformar, en dinero, ¿sí? En hacer, cash money, ¿sí? Andrea, díganos, cuéntenos, ¿cuál fue el aprendizaje? ¿Qué se lleva en la sesión? Adelante. El aprendizaje que personalmente, yo me llevo, bueno, yo actualmente, no ocupo mucho, lo que son las encuestas, o algo así, porque no mucho le había hallado para ponerla, ¿verdad? Pero, este, ahora con esta retroalimentación, o enseñanza que nos ha dado, siento que son bastante útiles, en el sentido de que, digamos, por ejemplo, si queremos poner la promoción, ahorita con esto que ya va a venir el plan, ¿verdad? Y, digamos, uno quiere poner, ¿qué oferta les gustaría poner? Y ahí, digamos, se pone la opción. Entonces, ya la mayoría de personas, pueden escoger allí, y todo eso, y realmente está bastante interactivo, porque esto se puede personalizar, con los colores de la marca. Ok, excelente, y eso, pues, como decía la compañera, es importante que ustedes visualicen, miren oportunidades, ¿sí? Una persona normal dice, no, en Instagram casi nadie lo mira, ya pasó de moda, y ahí hay dinero, ¿sí? Ahorita, pues, muchos negocios, pues, se están moviendo por ahí, ¿verdad? O se están evolucionando, y, pues, no tienen que perder de vista eso, ¿sí? Compañera Claudia, Ivania Salazar, cuéntenos, ¿cuál fue el aprendizaje en esta sesión? Adelante. Pues, saber más, bueno, como fue como un repaso de todo, pues, tener como más claras las ideas de, de cómo podemos hacer las publicaciones, cómo tomarle más interés a la parte del marketing, en Instagram, porque es verdad, a veces nosotros pensamos, porque ya hemos hecho publicaciones, en Instagram, y no tenemos muchas vistas, pero como, eso es como, como le explico, ser como perseverante, para poder atraer más personas a nuestra página. Ok. Entonces, de tener paciencia, ajá, ¿sí? Y, pues, siento que los consejos que nos está dando, son bastante buenos, y sí, tengo que aprender más sobre eso. Sí, más que aprender, practica, ¿sí? Entonces, para que se quiten el miedo, no hay mejor estrategia, forma que, o sea, practiquen las publicaciones, ¿sí? Ya saben que es una arquitectura de información, la semiótica, saben que es un CTA, saben que, eh, la información, ¿verdad? Tiene que ir ordenada, saben cómo redactar una publicación con GPT, y ahí está, ¿verdad? El reto, ¿cómo hacemos dinero? Entonces, lo primero, por ejemplo, ¿cómo atiende una persona? ¿Sí? ¿Cómo atendería usted a una persona en Instagram? ¿Cómo se lo imagina que sería esa bienvenida, cálida, en esta red social? Primero, el saludo, y presentarnos como la tienda, y preguntar qué es lo que necesitaba, porque como, bueno, en la agenda de nosotros hay bastantes cosas, entonces hay que, nos tienen que especificar qué es lo que quieren, y también, cómo lo quieren, porque hay cosas que son personalizadas, entonces tenemos que preguntarle eso. Ajá. Pero creo que Instagram puede también, ¿verdad, poner como el mensaje automático? O sea, que las personas escriben, y la aplicación contesta sola, creo, el saludo. Se puede, pero ya eso entra en juego otro, o sea, otra herramienta de automatización, pero sí se puede hacer eso, ¿sí? Hay contestadores automáticos, Incluso WhatsApp tiene contestadores automáticos, WhatsApp Business, y es gratuito. Ajá. Ok. Gracias por su aporte, compañera, y dale a Margarita López Argueta, ¿se encuentra por ahí? Cuéntenos, ¿qué aprendizaje se lleva en la sesión? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, quizás en lo personal, esa parte de utilizar las herramientas con la finalidad de que interactúen con la página, es muy importante porque como que ayuda a crear fidelidad. Entonces creo que esa parte es bastante primordial porque como que es bueno, al menos yo como que solo tenía en cuenta, ah, si vamos a subir imágenes de productos, cuánto cuesta y todo eso, pero la parte de interactuar más, así como llevarlo a la parte de vivencia, entonces eso es muy importante. Así que creo que con esa parte me quedo yo en la persona. Buenas noches. Excelente. Bueno, entonces con esto finalizamos la sesión, sin antes agradecer su asistencia, su apoyo, su comprensión y entendimiento, y nos vemos el día de mañana, ¿sí? Así que descansen y tengan cuidado ahí, ¿verdad? Por la lluvia, ¿sí? Nos vemos y hasta la próxima. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.